La Iglesia que Dios quiere El liderazgo en esta serie de libros prácticamente se limita a hablar de los requisitos para ser anciano o diácono y yo a propósito en el día de hoy no voy a hacer eso porque entiendo que la Iglesia tiene a muchos otros líderes que no son diáconos, no son ancianos, tiene mujeres, líderes de mujeres que tampoco son ancianas o pastoras y sin embargo necesitan entender el llamado, la responsabilidad de ser un líder bajo el nombre de Dios. Y es por eso que en vez de irme a esos requisitos yo me voy a ir a otro texto del mismo Pablo que le escribe al mismo Timoteo a quien él les habló de los requisitos de ser anciano o diácono y posiblemente nos tome un par de mensajes diferentes para abordar el tema del liderazgo en la Iglesia. Y este es el primero de esos pasajes. Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2. Yo voy a leer algunos versículos donde está la enseñanza de mi mensaje, no voy a leerlo todos y le voy a decirles ahora cuáles estoy leyendo para que si usted lo quiera marcar porque luego solamente lo voy a leer de corrido como si fuera un solo texto. versículo 1 al 9, versículo 15, versículo 20 y 21 y versículo 24. Y ahora lo leemos como un todo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Padre, gracias, en tu palabra tú tienes enseñanzas cuantiosas para ser un líder bajo tu nombre, para tu pueblo, bajo tu autoridad, para tu único honor y tu única gloria. En esta mañana, ayuda a este uno de tus siervos a poder dignificar tu mensaje delante de tu pueblo. Es un mensaje digno, pero delante de tu pueblo, a predicarlo de una manera digna. Ayúdame a balancear con gracia y verdad aquello que entiendo pusiste en mi corazón. Aléjame del error Manténme en la verdad En Cristo Jesús Amén Bueno, habíamos detenido temporalmente la serie acerca de la iglesia que Dios quiere para pasarnos unos cinco domingos revisando las grandes verdades las cinco solas de la iglesia o del movimiento de la reforma que se acudió a la Europa del siglo dieciséis y hoy hemos querido retomar la serie y comenzar a hablar al final de esta serie acerca de lo que implica ser un líder del pueblo de Dios Decía en la introducción que muchos, en muchas de estas series y libros casi exclusivamente cuando se habla de líderes del pueblo se limitan a desglosar los requisitos que se requiere para ser un anciano o pastor o diácono de la iglesia pero que entiendo que la iglesia tiene muchos otros líderes que necesitan entender también el llamado que Dios le ha hecho y con eso, ¿verdad? yo creo que nos va a revisar eso nos va a permitir no solamente que nuestros propios líderes vuelvan a recordar a qué es que ellos han sido llamados sino que ustedes como congregación tendrán un mejor entendimiento de cuáles serían sus expectativas para esos líderes y con eso que yo acabo de decir inmediatamente usted comenzó a entender que un líder tiene expectativas tiene expectativas de parte de Dios y tiene expectativas de parte de la gente que ellos lideran muchas de esas expectativas son altas muchas son reales y otras son irreales y es bueno recordar eso y sobre todo en nuestros días porque tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano líderes últimamente nos han ayudado a entender la dificultad que los líderes tenemos hoy de llenar las expectativas de aquellos a quienes dirigimos en el mundo secular alguien como el expresidente Bill Clinton siendo entrevistado después de que después de sus ocho años decía que es extremadamente difícil para un gobernante llenar las expectativas de la población porque hoy en día las expectativas y necesidades que la población tiene es mucho mayor que lo que cualquier presidente pudiera llenar la misma observación ha sido hecha para la iglesia de este tiempo y se ha hecho otra observación que agrava lo que yo acabo de decir no es solamente que nuestras poblaciones son más egocéntricas y más demandantes y por tanto con mayores exigencias pero algo que ha sido observado en varias revistas y publicado y observado por varios de los líderes reconocidos de hoy es que el pastor de hoy en día tiene una enorme dificultad en llenar esas expectativas porque vivimos en un mundo cibernético en este mundo cibernético este mundo nos ha dado múltiples ventajas y desventajas nos ha ayudado a crecer nos ha ayudado a ser alimentados pero al mismo tiempo nos ha expuesto por buena razón a los grandes líderes y maestros de todos los tiempos a los pastores de pastores y resulta que aquí tienes ahora un pastor en una iglesia de 50 o 100 personas 200 personas que está siendo comparado con los líderes de todos los tiempos y resulta que no hay manera de que él con un llamado diferente y equipado de manera diferente porque así Dios lo ha determinado pueda llenar las expectativas de las personas a quienes le ministra al final del primer culto alguien pasó por mi lado y me dice que su hija vino de Miami estuvo aquí en nuestra iglesia y que después de pasar por aquí ella no quiere volver a su iglesia bueno la gente que vivió en Palestina no tenía ese problema tú tenías una iglesia local donde Dios te había llamado y tú eras fiel a esa iglesia local de manera que es bueno entender los tiempos que estamos viviendo y es por eso que el título de este mensaje es un líder para este tiempo sin embargo habiendo dicho todo eso yo no quiero minimizar las exigencias y expectativas reales que Dios pone sobre sus líderes yo quiero ayudar a balancearlas hoy pero no quiero minimizarlas Dios me libre de minimizar su estándar y la razón por la que Dios ha determinado que el estándar debe ser así de alto en primer lugar porque nosotros le representamos a él pero en segundo lugar esto que Cristo dijo es muy real escúchame en Lucas 6 40 un discípulo no está por encima de su maestro mas todo discípulo después que se ha preparado bien será como su maestro wow líderes de la yo no sé si eso les confronta yo no sé si eso les estimula les los atemoriza pero independientemente de la reacción que usted sienta es una gran realidad usted tiene personas que le escuchan que le siguen cuando se haya terminado con ellos ellos pensarán y hablarán frecuentemente como el líder que lo ha formado y si nosotros deformamos lo que está deformado en nosotros lo duplicamos mejor dicho esa duplicación también resulta deformada en aquellos que van siguiendo el camino y yo creo que es importante que nosotros reconozcamos entonces a que Dios nos ha llamado y tomemos muy en serio esto del llamado a liderar su pueblo al final de los tiempos en el día del juicio tendremos que dar cuenta de aquellos que reproducimos en otros yo oí esta semana pasada un sermón de Jonathan Edwards el señor el sermón con el que él se despidió de su congregación una congregación que lo canceló porque no hay otra palabra para para describirlo se despidió de él y él decía yo no estoy seguro que esto va a ocurrir de esa manera pero es una buena forma de verlo él decía en el día del juicio final los pastores se pararán junto con la congregación que ellos lideraron delante del señor y allí él aclarará todo lo que no estuvo claro allí él hará rendir cuenta a los pastores por aquellas cosas que no enseñaron bien y allí le hará rendir cuenta a las congregaciones que oyeron el mensaje y no lo siguieron pero hay una manera y hay un tiempo y hay un día en que rendiremos cuentas y como líderes nos tocará llegar a ese día en la manera en que Dios lo decida ahora yo decía yo quiero balancear esto porque yo creo que hay mucho malentendido en ambas direcciones cuando tú revisas la historia de la Biblia una de las cosas que aprendemos es que en estos líderes de la historia bíblica hay múltiples personalidades diferentes tú tienes a un Pedro impetuoso que negó a Cristo tres veces en la hora de la prueba y posiblemente alguien está pensando si pero eso fue antes de la crucifixión y antes de la resurrección no encontramos al mismo apóstol años después después que Pablo ya había sido convertido siendo confrontado públicamente por hipócrita yo no quiero rebajar el estándar ni quiero aplaudir la conducta de Pedro yo simplemente quiero ayudarnos a entender que a veces tenemos una idea desbalanceada de lo que ciertamente es un líder y yo espero que para el final del mensaje podamos tener una idea más clara Juan y Jacobo son los dos hermanos que fueron bautizados con el nombre de hijos del trueno y quien los bautiza con ese nombre es Cristo y por buena razón estos son los hombres que llegan a Samaria no lo quieren recibir ya siendo apóstoles con compasión apostólica no en ausencia de ella dicen Señor tú quieres que hagamos llover fuego del cielo para que consuma esta gente en otras palabras estas gente no son dignas de nosotros si tú me das el poder yo los quemo los incendio no lo pienso dos veces apóstol Juan apóstol Jacobo ¿ustedes están dispuestos a hacer eso? pero esa no fue la única vez en que ellos desentonaron la última cena horas antes de la crucifixión Señor Señor un favor cuando tú vengas en tu reino ¿yo puedo sentarme en mano derecha y mi hermano en mano izquierda? un favorcito tú puedes ser el primero pero segundo y tercero ¿qué tú crees Señor? el texto dice que los demás cuando lo oyeron se enfurecieron en otras palabras me están quitando cerruchando el palo ellos también tenían la misma ansia de poder pero estos se atrevieron a hablar o estos hombres fueron líderes de la iglesia primitiva ahora la pregunta es ¿qué es lo que ellos tenían en común? bueno en primer lugar tenían en común el llamado que todos fueron llamados por Dios en segundo lugar tuvieron en común que estos hombres cuando fallaron en su momento no fueron descalificados de su llamado y en tercer lugar tuvieron en común que la mayoría de estas grandes fallas ocurrieron en etapa temprana del llamado a liderar pero lo único que mantuvo a estos hombres en la posición que desempeñaron fue la gracia de Dios que le había hecho el llamado yo quiero darte un principio sumamente importante de liderazgo y sobre todo de liderazgo de Dios el llamado de Dios es mayor que las debilidades de su líder el llamado de Dios es mayor que las debilidades de su líder y es la fidelidad de Dios a su llamado y la gracia en la persona quien él ha llamado que lo mantiene en la posición la primera característica es que ese hombre líder de Dios es llamado por Dios quien ha hecho esa búsqueda todo el tiempo es Dios nosotros no salimos a buscar una posición que Dios ha anunciado en los periódicos de hecho decía Spurgeon en una ocasión que el siervo de Dios necesita entender que él no necesita anunciarse para que Dios sepa donde él está y con quien él cuenta que la omnisciencia de Dios conoce exactamente quien es con quien puede contar que tiene y que no tiene pero Dios se da a la búsqueda óyelo en 1 Samuel 13 14 el Señor ha buscado el Señor para si un hombre conforme a su corazón y es aquí el 22 30 busque entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera pero no lo ayer el Señor se da a la búsqueda y busca alguien que pueda llenar la necesidad de la hora en el momento en que él en el lugar perdón en que él le coloca y conforme a ese llamado él espera que él funcione los llamados son individuales en nuestros tiempos para ayudarlo a ilustrar y usted lo pueda ver claramente lo que estoy tratando de decir un R.C. Sproul ha sido llamado por Dios a levantar el concepto de la santidad de Dios dentro del pueblo de Dios y la idea de su soberanía de hecho el lema de su ministerio es despertando a tantas gentes como sea posible a la santidad de Dios otro hombre como John MacArthur ha sido levantado por Dios para defender la verdad de su palabra un tercero como John Piper ha sido levantado para promover el deleite en Dios un cuarto como Ravi Zachariah no ha sido levantado como pastor ha sido levantado como apologista brillante para defender su verdad sobre todo en centros académicos y en contra de los filósofos de nuestros días y sin embargo yo he estado presente en reuniones donde hemos comenzado a comparar a estos hombres y al final me doy cuenta que el error que estamos haciendo es compararlos porque no podemos comparar a un hombre con un llamado con otro hombre con un llamado diferente comenzamos a comparar peras con manzanas y yo creo que eso es bueno para que cada uno de nosotros vaya entendiendo cuando es llamado a qué altura es que él tiene que elevarse y cómo es que él debe funcionar al día del juicio Dios nos va a hacer rendir cuenta por el llamado que nos hizo no por el que le hizo a tu hermano de al lado o al próximo líder o anciano o diácono o líder de pareja o quien sea que tú seas la primera característica es que ese hombre es llamado la segunda característica es que cuando Dios llama a un líder al liderar a su pueblo en el momento del llamado él no tiene ni la habilidad ni el carácter para hacer lo que Dios le está llamando a hacer y quizás alguien está diciendo bueno yo no entiendo cómo es eso que Dios siendo todo santo va a llamar a una persona que no tiene ni el carácter ni la habilidad para hacer lo que su llamado requiere no, no lo tiene y eso es fácil de probar Abraham comienza como un mentiroso Jacob comienza como un engañador Moisés como un asesino Juan Jacobo a Pedro como hombres impulsivos dispuestos a incendiar una aldea entera Tomás ve para creer un incrédulo y Pablo como un perseguidor sanguinario cruel de la iglesia por la que Cristo murió esos son sus comienzos pero ellos fueron cada uno de ellos fueron llamados ahí está su primera característica no estando calificados y fueron colocados en momentos y situaciones estratégicas Miles Monroe en su libro acerca del espíritu del liderazgo dice los líderes son personas comunes colocadas en circunstancias extraordinarias a veces pensamos en los líderes como más como dicen en inglés bigger than life son más grandes que la vida no somos personas comunes colocadas en circunstancias y momentos extraordinarios por un Dios extraordinario que usa la debilidad nuestra para probar que su poder se perfecciona precisamente en la debilidad y al final entonces su gloria es vista a través de la debilidad de su líder en tercer lugar y esto es crítico un líder con un llamado genuino de Dios está dispuesto a dejar a un lado la seguridad de lo que él venía haciendo para abrazar el nuevo desafío o reto con todos sus riesgos que Dios pone delante de él él está dispuesto a deshacerse a dejar a un lado la seguridad de lo que él venía haciendo para abrazar ahora el nuevo desafío el nuevo reto con todos sus riesgos que Dios pone delante de él pastor pero donde está eso en la palabra eso es fácil de probar Abraham dejó su tierra y su parentela para ir a un lugar que él no conocía Moisés dejó los tesoros de Egipto dice el texto de Hebreos escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado Pedro Juan y Jacobo dejaron las redes a la orilla del mar sin saber quién le iba a alimentar en el futuro Pablo dejó el judaísmo su posición de fariseo su posición de líder de avanzado líder para seguir al Cristo que se le había revelado y qué es lo que ocurre qué es lo que le impulsa a abrazar los riesgos y a dejar a un lado la seguridad que él había conocido hasta ese momento es la pasión del líder que lo lleva a hacer eso pero la pasión del líder es algo que viene con el llamado el llamado trae consigo algo que es generadora de pasión esa pasión generada en su interior lo empuja y dejando atrás la seguridad pasada y abrazando los riesgos futuros la pasión es lo que lo empuja pero la seguridad del líder es el señor del llamado la pasión lo empuja pero la seguridad del líder es el señor de su llamado como sé yo entonces si Dios me ha llamado a ser líder no es tan difícil una vez Dios pone eso en tu corazón y en tu mente tu mente está arropada y tu corazón es consumido por eso que el puso en tu interior no puedes dormir no puedes vivir sin pensar en esto no puedes pensar que voy a continuar viviendo el resto de mis años sin hacer esto que Dios ha puesto en mi si yo puedo vivir sin eso tranquilamente si yo puedo dejar eso que entiendo es un llamado ponerlo a un lado y vivir tranquilamente sin preocuparme siendo simplemente un buen hijo de Dios yo no tengo un llamado a liderar cuando lo tengo no puedo continuar viviendo gozosamente satisfactoriamente pleno y lleno sin llevar a cabo eso que Dios ha puesto en mi es esa intranquilidad es ese desasosiego espiritual si usted quiere que lo empuja a lanzarse y abrazar nuevos riesgos y nuevos retos como él entiende que tiene eso él se siente seguro en su llamado ahora la seguridad de su llamado no le hace sentir orgulloso de sus dones de sus talentos de las oportunidades que Dios le da porque él sabe que él es lo que es solamente por la gracia de Dios y eso es importante que el líder lo reconozca una vez él entiende su llamado una vez él entiende entonces de acuerdo a su llamado sus limitaciones él sabe que necesita invitar a otros líderes a llenar aquellas debilidades incapacidades que él tiene y como él sabe que necesita hacer eso la invitación de otros líderes al equipo no le hacen sentir amenazado ni nervioso sino complementado fortalecido él sabe que esto es necesario para que Dios pueda ser glorificado de la mejor forma posible en reconocimiento de sus fortalezas y sus debilidades usualmente este líder luego descubre lo monumental de su llamado él lo abraza él tiene una pasión lo que él no sabe a cabalidad es lo que ha abrazado y después que él está dentro él comienza a descubrir ups esto no es tan fácil como yo creía ni tan pequeño ni tan manejable como yo pensaba y si lo piensas bien no es poca cosa ministrar en el nombre de un Dios tres veces santos a ovejas comprada por su hijo a precio de sangre y que están hoy habitadas por el Espíritu Santo eso es monumental ministrarle a vidas que han sido compradas y ahora mantenidas por la trinidad y luego Dios te dice ve y ministrale ve y lidérala ve y guíala ve y modélala eso es extraordinario esa es la razón por la que cuando Pablo le escribe a Timoteo y ahora es cuando el mensaje de hoy comienza él le da siete ilustraciones de lo que se supone que un líder es yo no sé si en la medida en que usted leyó el texto usted se dio cuenta de como Pablo comparó a ese líder con siete cosas diferentes pero él le habló en ese texto que yo leí de que un líder es un maestro un soldado un atleta un labrador un obrero un vaso y un siervo solamente la lista como que nos cansa esto es serio en primer lugar él es un maestro que se supone que él debe enseñar a otros hombres idóneos para que ellos enseñen a otros hombres idóneos en pocas palabras un líder de Dios está supuesto a enseñar y a reproducirse en otros en la medida en que enseña y se reproduce en otros él tiene que moldear a otros pero yo no puedo moldear a otros a menos que mi carácter haya sido moldeado primero esa es la razón por la que Moisés Dios se va con Moisés al desierto por cuarenta años para producir un Moisés si él va a enseñar a otros y tiene que hacer eso como dice más abajo manejando con precisión esa verdad se supone que un líder aparte de ser un maestro es primero un estudiante y no cualquier estudiante para poder manejar eso con precisión es un excelente estudiante que entiende excelentemente bien la revelación de un Dios excelente para reproducir en otros conocimientos y estilo de vida excelentes para nuestro Dios y eso es una tarea monumental no puedo enseñar lo que no conozco no puedo enseñar bien lo que no conozco bien lo que no manejo bien un maestro es diestro de la información él está más avanzado que aquellos a quien él lidera él está más preocupado con eso que los liderados él vive apasionado por aquello que tiene que enseñar y por aquello que tiene que estudiar no hay que forzarlo a enseñar no hay que forzarlo a estudiar la pasión de su enseñanza es la pasión de su estudio la revelación de Dios porque él entiende la necesidad de reproducir la revelación en las vidas de otros individuos él vive para enseñar eso es parte de nuestra responsabilidad de hecho cuando Pablo le describe a ese mismo Timoteo en la primera carta el texto de hoy está en la segunda pero en la primera carta y le habla de los requisitos para ser un anciano le dice que tiene que ser apto para enseñar la palabra y es didáxicon que implica manejar con precisión claridad al hablar ser un buen comunicador y comunicarlo con pasión y con autoridad todo eso porque tiene que ver con una palabra que es exactamente así es autoritaria es clara la convicción y eso tiene que ser representado por ese vaso eso nos da una idea de donde comienza la responsabilidad de aquellos que están liderando a otros comienza la necesidad de enseñarles como vivir para Dios pero el líder de Dios dice Pablo no es solamente un maestro él es un soldado para Pablo lo que está tratando es de usar imágenes en ausencia de recursos audiovisuales usar imágenes que en la mente de los que estaban leyendo estas cartas y la mente de los que la leerían posteriormente pudiera crearse una idea y ahora cuando le hablan de un soldado ellos debieran pensar en lo que se requería y se requiere todavía hoy para ser un soldado usualmente ese es un individuo disciplinado respetuoso cumplidor de su deber sabe recibir órdenes sabe cómo cumplir las órdenes reconoce las líneas de autoridad es un individuo sometido el soldado es entrenado largas horas implica esfuerzo el soldado no solamente es entrenado a través del esfuerzo pero en su entrenamiento se le hace entender que el soldado es una persona que va a enfrentar riesgos que no hay manera que él pueda ser soldado sin que enfrente los riesgos él va cuando va a la batalla él sabe que hay una alta probabilidad de ser herido físicamente el soldado cristiano cuando entra a formar parte del ejército de Cristo él necesita entender que hay una alta probabilidad yo diría una absoluta seguridad de que él será herido raramente físicamente frecuentemente emocionalmente no hay manera que usted pueda ser un líder de Dios sin pasar por las experiencias de ser herido criticado juzgado maltratado a veces rechazado como le pasó a Jonathan Edwards no hay manera de que esas dos cosas puedan existir separadamente pero nosotros tenemos que preparar al soldado del ejército para enfrentar las heridas reales que van a venir a su vida y de la misma manera tenemos que preparar al soldado de Cristo para las heridas reales que van a venir a la suya la mayoría de las cuales serán emocionales pero en algunos casos serán físicas y la pérdida de la vida por eso es que Timoteo le dice a Pablo sufre penalidades conmigo como buen soldado Timoteo tú has sido llamado a una tarea extraordinaria y junto con eso vienen las penalidades dificultades estrechezas primera característica él es llamado por Dios segunda característica no están equipados no tienen la habilidad ni el carácter al momento del llamado número tres una vez llamado ellos están dispuestos a dejar a un lado la seguridad de lo que venían haciendo para avanzar el nuevo reto con sus riesgos y número cuatro un líder de Dios está dispuesto a sufrir penalidades limitaciones incomodidades cosas que quizás otros no están pasando pero yo tengo que sufrirlas ¿por qué? por amor al nombre por amor a Cristo cuando somos llamados al ministerio hay cosas que podemos hacer que quizás otros no pueden hacer pero hay una enorme cantidad de cosas que otros están haciendo y disfrutando que ahora el ministerio no me permite hacer algunos de ustedes se ausentan algunos domingos y van no sé dónde yo no puedo hacer eso ¿por qué? porque tengo un llamado a estar en este púlpito y si no estoy en este púlpito usualmente estoy en otro púlpito pero eso es parte del llamado él es un maestro él es un soldado pero Pablo dice también que él es un atleta lo que implica hasta la idea hasta la idea de un atleta que está compitiendo entrenándose para las olimpiadas disciplina esfuerzo horas de sueño que otros tienen que él no tiene siempre recuerdo como ahora una de mis pacientes en el pasado una joven que vino por algo ahora no recuerdo cuando comenzamos a hablar en la entrevista me dice que ella se levanta a las 4 de la mañana todos los días a las 4 de la mañana ¿y qué tú haces? tengo que estar en el centro olímpico entrenando para natación de 5 a 7 de la mañana todos los días todos los días de luna a domingo todos los días ¿y te gusta? me encanta oye si yo oiera un obrero cristiano decir que si me gusta me encanta de 5 a 7 todos los días en la mañana por eso es que Pablo dice ¿cómo es que esta gente ¿cómo es que las olimpiadas logran hacer que esta gente entrene de esa manera para una corona corruptible y nosotros no podemos hacer que los soldados de Cristo entrenen de la misma forma para una corona incorruptible pero es eso es una vida de disciplina de rigor de esfuerzo de dolor a veces como dicen en los norteamericanos no pain no gain si no te duele no vas a ganar nada eso es parte de lo que nosotros necesitamos aprender el apóstol Pablo pensando todavía en las carreras y demás en las olimpiadas hablando de esta carrera dice yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado obviamente él no está hablando de golpes físicos pero lo que está diciendo es todas las pasiones del cuerpo y los deseos de la carne a lo que es más fácil más conveniente al camino de la menor resistencia todo eso que le encanta la carne yo la someto y la golpeo para que yo no sea descalificado en el camino y termine entonces no pudiendo ejercer la función para la cual Cristo me llamó eso una vez más nos habla del esfuerzo extraordinario de hecho cuando el apóstol escribe y habla de lo que es esa carrera cristiana la palabra es agón en griego de donde nosotros tenemos la palabra agonía esta carrera cristiana se supone que sea una agonía de 50 años 70, 80 para una eternidad de gozo por eso es que él dice que estas pequeñas aflicciones no valen la pena ser comparada con lo que le espera a los hijos de Dios él sabe en el texto que le dice que él compite de acuerdo a las reglas un atleta no quiere ser descalificado de tal manera que después de 4 años de entrenamiento vaya a las olimpiadas y por no conocer bien las reglas de juego sea descalificado de esa misma manera el atleta de Cristo necesita conocer bien su palabra no sea que en el camino él sea descalificado él no anda buscando la conveniencia él no piensa de esa forma él no corre de esa forma él no compite tampoco de esa manera pero él no es solamente de acuerdo al texto que leímos un maestro un soldado un atleta él es algo más él es un labrador y cuando tú piensas en la idea de lo que era un labrador en esa época el labrador sembraba con una semilla que no era de él en un terreno que no era de él para un dueño que no era él cosa que muchas veces todavía ocurre y eso es lo que nosotros somos un labrador que estamos sembrando una semilla su palabra que no es nuestra en un campo que no es nuestro los corazones de hombres y mujeres elegidos por Dios para un dueño que no somos nosotros sino el Señor Jesucristo si te ves como un labrador puedes entender mejor cuál es tu rol tu función y quién debe estar recibiendo la gloria y el honor ahora lo que Pablo si está tratando de comunicarnos con esta figura del lenguaje o con esta metáfora es que si hay una gran diferencia a la hora de la cosecha porque nuestra cosecha está garantizada por el Señor de la cosecha y ahí no tenemos entonces nada que temer él es un maestro un soldado un atleta un labrador pero dice el texto que él es un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad que no tiene nada que avergonzarse no voy a abundar en eso porque hemos hablado tantas veces acerca de lo que eso implica pero si quiero unir la idea de ese obrero con la séptima y última ilustración que Pablo usa en este texto acerca del llamado del líder cristiano y es que él le llama un siervo la palabra ahí es dulos la mayoría de ustedes conocen que un dulos era un esclavo un esclavo que tenía la habilidad de ser liberado de quedar en libertad pero decidía por amor a su amo permanecer esclavo de su amo y trabajar el resto de sus días para su amo usted tiene la libertad si quisiera de dejar de ser líder usted tiene la libertad de irse al mundo si quisiera pero si usted tiene un verdadero llamado usted por amor al amo y al señor del llamado permanece trabajando para él sacrificadamente por amor a quien le llamó el líder de Dios tiene que verse todo el tiempo como un siervo y no como un asalariado el señor no nos debe salario no nos ha prometido salario lo que él tenía que pagarnos lo pagó hace mucho tiempo dos mil años atrás en la cruz y le sobró menudo el líder de Dios es un siervo ahora la diferencia entre el asalariado y el siervo es enorme el asalariado él piensa resultados complace a mi dueño éxito el siervo dice no 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 obediencia y sometimiento complace a mi dueño la obediencia él entiende que comienza en la mente con una idea mueve el corazón y crea una intención una pasión que mueve la voluntad a una acción Cristo tratando de ayudarnos a entender lo que es la obediencia y que la obediencia no es no consiste en sí de palabra contó una historia es decir una mini parábola de dos siervos uno vino y le dijo al amo si lo voy a hacer y al final no lo hizo suena familiar otro dijo no lo voy a hacer y al final terminó haciéndolo Cristo dijo pregunta cual de estos dos siervos realmente obedeció es obvio que no es lo que digo lo que importa es lo que hago y Dios sabe evaluar la diferencia el salariado piensa felicidad comodidad conveniencia el siervo piensa santidad el siervo muchas veces renuncia a aquello que parece darle felicidad a la carne en aras de su santidad el salariado piensa recibir por tanto cuando al salariado le piden que dé dice y porque tenemos que dar y porque tenemos que llenar esa necesidad el siervo piensa en dar porque el sabe que es más gozoso dar que recibir el sabe que el señor ama el dador alegre el es un siervo su interés no es dame su interés es toma enorme diferencia entre el asalariado y el siervo el asalariado piensa privilegios me ascendieron me promovieron email a todos mis amigos me ascendieron hoy el siervo piensa responsabilidades me ascendieron hoy pero tengo mayor compromiso el asalariado no trabaja con tanto esmero cuando otros no lo están haciendo ay no me voy a afanar por eso yo en esta oficina y total al final a él le pagan lo mismo y a mí también el siervo trabaja exactamente igual trabaja en los otros sí o no porque él no trabaja para el otro por el otro ni le pagan el salario del otro él trabaja para su señor y ante su señor él se va a parar y rendir cuenta independientemente de como otros hayan hecho su responsabilidad o no el siervo sirve y el mudí decía la medida de un hombre no es cuantos siervos él tiene sino a cuantos hombres él le sirve ahí está no es cuan grande ha llegado a ser su organización y cuanta gente él tiene debajo no, no, no él no es eso es a cuantos hombres él termina sirviéndole pero Pablo nos dice que ese líder de Dios no solamente un maestro un soldado un atleta un labrador un obrero un siervo dice algo más dice que es un vaso y uno de los versículos que le decía que si uno se limpia de estas cosas será un vaso para honra santificado útil para el Señor preparado para toda buena obra un vaso es un instrumento ahora mira lo peculiar de esto que Pablo dice si uno se limpia mira lo que no dice si Dios lo limpia pastor pero no es Dios que hace la limpieza al fin de cuentas si es Dios pero Pablo está tratando de llamar la atención sobre algo que muchas veces sus hijos y líderes no acaban de entender es que nosotros tenemos una responsabilidad enorme de hacer aquellas cosas que Dios me capacita para hacer Dios me limpia y me lleva hasta un momento y me dice de aquí en adelante yo ahora te he capacitado he puesto en ti los dones talento gracia poder responsabilidad oportunidades ocasiones para que te limpie el resto del camino quizás una buena ilustración no estoy diciendo con esto que eso fue lo que Cristo quiso enseñar en esa ocasión que voy a mencionar pero es una excelente ilustración él va a la tumba de Lázaro Lázaro sal fuera Lázaro se levanta él se va y dice ustedes lo desamarren yo no lo voy a hacer todo yo puedo levantar a Lázaro sin amarras pero quiero que entiendan que yo hago lo que ustedes no pueden hacer y a ustedes les toca hacer lo que ustedes si pueden hacer y saben hacer desamárrenlo de esa misma manera Pablo dice si uno se limpia entonces será un vaso santificado para buena honra para un uso honroso y este vaso tiene que estar santificado por algo que decía este pastor previsteriano de la primera mitad del siglo XIX Robert Murray dice el éxito está condicionado en buena medida a la pureza y perfección del instrumento o del vaso no es el talento lo que Dios más bendice sino la semejanza con Cristo la bendición es directamente proporcional no con el número de oraciones no con el número de veces que leí la Biblia con la semejanza al carácter de Cristo y Pablo quiere recordarnos claramente la responsabilidad que yo tengo Murray decía que el éxito está condicionado a la santificación del vaso y uno pudiera decir bueno pero nadie puede estorbar los planes de Dios no nadie puede estorbar los planes de Dios pero hay algo que yo puedo hacer que impide que Dios haga en mí lo que él se propuso hacer se dirá y que es eso pecado en mi vida Dios se rehúsa soplar su gracia su santidad su poder su verdad a través de un vaso no preparado a través de un vaso que después de limpiado se ensució a través de un vaso que no ha querido limpiarse a sí mismo como Pablo le llamaba a Timoteo un líder con prácticas pecaminosas deshonra a Dios deshonra el estándar que él predica o enseña y deshonra al pueblo al cual él le ministra es decir eso otra vez un líder con prácticas pecaminosas deshonra a Dios deshonra al mensaje que él predica y deshonra al pueblo al cual él está tratando de ministrarle esa es la razón por la que un líder de Dios necesita ser un hombre de integridad es un hombre que es el mismo en la luz que en la oscuridad es un hombre que no pretende tener virtudes en su corazón que él no tiene en su vida exterior es un hombre que conoce sus limitaciones él vive enfocado en el carácter y no en su reputación un líder de integridad él sabe que el hecho de que Dios le llama es razón suficiente para que cuando él dé su palabra él mantenga su palabra y cuando él falta su palabra él hace lo indecible por cumplir con su palabra un líder de integridad no dice una cosa hoy y hace otra cosa mañana eso implica un líder de doble ánimo tiene un doble estándar y lamentablemente eso ocurre con tanta frecuencia en el día de hoy el tener integridad de corazón y esto va a contribuir a balancear algunas ideas que tenemos acerca de los líderes el tener integridad de corazón no es lo mismo que ausencia de debilidades la debilidad del líder o líderes no está relacionado a su integridad está relacionado a su humanidad muchas veces la debilidad del líder o líderes no está relacionado a su integridad sino a su humanidad y eso es fácil de probar y es fácil de probar en la vida de un gigante de la fe uno de mis héroes del antiguo testamento probablemente mi héroe número uno en el antiguo testamento el siervo de Dios Moisés en un momento dado números 11 versículo 11 entonces Moisés dijo al Señor ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que haya puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? porque claman a mí diciendo danos carne para que comamos yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí y si así me vas a tratar te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permita ver mi desventura wow Moisés dice Dios en su palabra era el hombre más humilde no había uno sobre la faz de la tierra como él y en este momento de débilidad le está diciendo a Dios ¿por qué es que me tratas tan mal? este es el mismo hombre que le está diciendo a Dios si tú tienes alguna gracia conmigo ¿sabe cuál es la mejor gracia que puede darme? que me mates lo extraordinario de este evento y estuvimos caminando con Moisés por más de un año recuerden lo extraordinario de este evento es que cuando Dios decide hablar con Moisés no lo reprocha no lo corrige ¿sabe lo que hace? le ministra le busca la solución le trae la carne al pueblo y le manda a buscar 70 hombres sobre los cuales él iba a poner su espíritu sobre ellos para que le ayudaran a llevar la carga ¿sabe por qué? eso no fue una falta de integridad de parte de Moisés eso fue una debilidad de su carne y Dios sabe hacer la diferencia entre una cosa y la otra y en el momento lo que Moisés necesitaba era precisamente de ese Dios extraordinario que coloca a hombres comunes en circunstancias extraordinarias que son más grandes que su fortaleza ahora una de las cosas que el líder de Dios sabe hacer una de las cosas que el líder de Dios con integridad sabe hacer él sabe a dónde ir él sabe lo que Dios puede escuchar él es honesto con Dios cuando habla con Dios él no le disfraza la verdad no trata de minimizarla no trata de pintársela no trata de racionalizarla no trata de justificarse él le dice a Dios las cosas como él las siente ¿saben por qué? porque él sabe que Dios puede oírlas imagínense que el próximo domingo yo vengo aquí donde ustedes y le diga hermanos yo estoy cansado de ustedes no puedo más me agoté yo estoy renunciando hoy ustedes no pueden oír eso la noche anterior yo voy donde Dios le digo señor estoy cansado de ellos no puedo seguir más me agoté yo renuncio y si Dios sabe que eso es una consecuencia de mi humanidad y no de mi falta de integridad esta noche me va a ministrar a fortalecer a visitarme a levantarme y me va a preparar para que al otro día yo pueda ministrarle al pueblo del cual yo estaba cansado Dios sabe la diferencia entre mi debilidad y mi falta de integridad el líder de Dios sabe donde ir el líder de Dios no está dividido ni en mente ni en corazón ni en su voluntad él tiene su mente su corazón y su voluntad alineadas con un solo propósito el propósito de Dios y en el camino tú no lo encuentras lo que no viste en Moisés tú no encuentras a Moisés lleno donde el pueblo estoy cansado de Dios él no me ha tratado bien él no me ha dado suficiente gracia yo no sé para que Dios me llamó no Moisés habló de una manera similar pero con Dios él sabe donde ir él sabe a quien decirle las cosas él sabe donde descargar él sabe quien lo puede oír y quien le puede entender y quien le puede ministrar y en la intimidad Dios sabe hacer la diferencia entre una falta de integridad y una simple debilidad de la carne en la que nosotros estamos viviendo que Dios nos ayude a balancear la imagen que tenemos de lo que son los líderes no son bigger than life no son mayores que la vida son hombres comunes son hombres comunes con debilidades que somos mantenidos en una posición no por la grandeza de nuestras vidas sino por la grandeza del llamado y de la gracia de quien nos llamó en el primer lugar el llamado de Dios es mayor que nuestras debilidades Padre gracias te damos para ayudarnos a entender a través de tu palabra las demandas las exigencias las expectativas reales que tú tienes de nosotros y al mismo tiempo ayudarnos a entender nuestras debilidades en la carne como tú entiendes nuestra integridad versus nuestra debilidad humana como tú haces la diferencia y gracias Dios por ser quien eres y tratarnos como lo hace en Cristo Jesús en Cristo Jesús y gracias a todos 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 Gracias por ver el video.